Señores, ¿qué tal las vacaciones? Después de ganarle a cuatro selecciones que han sido campeonas del mundo, como son Alemania, Italia, Inglaterra o Francia, en dos ocasiones, en este verano, en su partido también de la gran final olímpica de las Olimpiadas de París, y entre otros equipos también, ganándole a Croacia, que fue la última finalizada de la Liga de las Naciones, o Marruecos, que también tenía muchas ganas, pues nada, ya estamos preparados para vivir una nueva competición con la selección española. La Liga de las Naciones, la competición que más me gusta a mí. Es la tercera vez que voy a estar en la Liga de las Naciones, de hecho voy a asistir a los seis partidos de la Liga de las Naciones, y dentro de siete días comenzamos en Serbia, en Belgrado, para vivir en Serbia-España, en un estadio que es mítico. Allí recibió el botellazo en el pequeño Maracaná, el botellazo Juanito, el malagueño Juanito, y que, pues la verdad que tengo muchas ganas de visitar. Justamente tres días después, el día ocho, nos vamos hasta Suiza, para ver el Suiza-España. Se juega en Ginebra, que también estaré por allí presente. Como he dicho, estaré en los seis partidos, las seis jornadas, de la Liga de las Naciones, y esperando que nos clasifiquemos para la fase final, que recuerden que hace justamente un año, pues conseguimos vencer en Rotterdam, en esa final frente a Croacia, y que estuvimos allí presentes también para vivirlo. Así que nada, os dejo por aquí para que dejéis los comentarios que queráis, hacerme las preguntas que queráis, intentaré responderlas a todas, y nada, nos vemos dentro de siete días allí en Belgrado. ¡Un saludo!